Las semanas han pasado y hay varias noticias relevantes en el mundo de Beyblade, por ejemplo de manera inesperada recibimos la semana pasada la noticia del primer torneo oficial de Beyblade X en México, si has visto mis videos de noticias anteriores ya había informado de la Master Cup que se realizaría en España, pues no pasó mucho tiempo para poder tener un torneo en tierras de Latinoamérica, este torneo se realizó de la mano con Liverpool, al parecer únicamente la Ciudad de México, espero que haya tanto apoyo en estos torneos como para que Liverpool, Hasbro o cualquier otra empresa realice torneos de esta manera en más estados de México, como no tengo un Liverpool cerca de donde vivo, no puedo enterarme si se han realizado otros torneos de este tipo por esas fechas, así que si tu participas en algún torneo de Beyblade X, te agradecería que lo comentaras. Y la mejor noticia es que se sigue respetando la idea de que Beyblade X sea para todos, siendo un torneo sin límite de edad, agradezco mucho que se esté haciendo una norma, pero también salieron los primeros problemas, con el fin de hacer que los duelos sean más justos se limitó el uso de algunos Beyblade X, en ese aspecto no ven ningún problema, siempre existen piezas que deben de ser baneadas para tener un competitivo más equilibrado o forzar a la variedad, porque de no ser así todos usarían el mismo combo. El problema es la limitación de usar únicamente el Proto Launcher, aparte de ser incómodo si eres alguien con manos grandes es incluso peligroso, aunque la potencia no sea tan grande es fácil que te lastimes un dedo, para eso sería mejor seguir el ejemplo de la Master Cup y dividir el torneo por edades y de esta manera no contar con esas limitantes. Ah, y por si tenían duda, al ser un torneo de Hasbro únicamente se podían utilizar productos lanzados por ellos, en caso de poder utilizar un String Launcher en el futuro sería el que viene con Fenix y como Hasbro no vende los grips, tampoco sería posible utilizar uno para combatir, cosas que hay que tener en cuenta. Este es un remake que me faltó cubrir hace ya tiempo, de todas formas hasta la fecha actual no se ha dado a conocer ninguna novedad, siendo ese el remake de Drassil, el último integrante de los Blade Breakers, para tener completos los remakes en el sistema de Beyblade X, del rendimiento que va a tener pues no creo que debamos hacernos muchas ilusiones en base a cómo han salido los demás. Hablando de los Blade Breakers, con los Beyes que han hecho homenaje a las Bestias Bits, como mencioné en otro video, y si prepárense porque voy a repetir mucho esta frase, el Bey que hiciera homenaje a Dranser sería un Fenix, que su cabeza estuviera observando hacia arriba, esto debido a que las criaturas en las que se basaron para crear a las Bestias Bits y a estos Beyes son las 4 bestias de los puntos cardinales. De esta manera tendríamos completo los 4 Beys que hacen homenaje, siendo el nombre de este nuevo Bey, Crimson Garuda, y veo que a muchos no les convence por el nombre que este Bey sea el homenaje de Dranser, pero era obvio porque ya utilizaron el nombre de Fenix en otro Bey. De todos modos, el origen de la palabra Garuda proviene de una criatura mítica del hindú y budista, se presenta como un pájaro gigante de cuerpo humanoide, a su vez el nombre proviene de esta palabra que significa devorar, relacionado con el fuego del sol, ya que Garuda es capaz de tapar esa luz, si recordamos Dranser en su momento fue capaz de devorar, por así decirlo, el poder de otras Bestias Bits para fortalecerse, también por el nombre se le denomina como el rey de los pájaros, así que se podría decir que está por encima incluso de Fenix, solo va a ser cuestión de acostumbrarnos a su nuevo nombre. Tenemos novedades del set del 25 aniversario que incluye 4 Beys, 3 de ellos siendo remakes de los Beys protagonistas de las eras anteriores. Y como pasó con los sets de este tipo que salieron en burs, este también incluye una ilustración especial, resaltando el arte pues cada protagonista es dibujado por su respectivo mangaka. Me gusta que hayan tomado esta decisión y que respeten el arte de cada quien. También incluye la firma de cada uno de ellos, comenzando con el remake de Dragon Storm que viene con las piezas 460 Ruber Axel. Aparte de la novedad de una punta de Ruber podemos ver que la parte de arriba del beat es de un grosor más ancho y con una forma de domo. Pasando al lanzador, este es creo el primer Winder Launcher de giro izquierdo que vemos, lo mejor es que el agarre de la jareta tiene la misma forma de dragón que el original y no solo eso, Tyson agrando la jareta de su lanzador y puede que no sea el doble pero esta jareta es más larga que el estándar. Repasando el Bey podemos ver las estampas, además el Attack Ring sus salientes las hicieron más pequeñas, siendo la parte que emula el disco lo que más va a golpear. También se ve una línea que separa las salientes, esto es porque las puntas son de metal y lo demás es de plástico. En caso de que resulte molesto ver esa línea que separa el ring, vienen incluidas unas estampas para disimular esta zona. De Storm a Storm ahora pasamos al Storm Pegasus o Pegasus, siendo sus piezas 370 repitiendo Ruber Axel, aunque todo es para respetar el desempeño original. Hablando de eso podemos ver la Blade de perfil, donde se replica las salientes a la perfección. Sirve de mucho que a diferencia de los remakes de Burst, en Beyblade X volvió a ser de metal. El String Launcher como los conocemos debutó en Metal Fight, por eso vemos el String Launcher de Beyblade X con los colores de su versión de Metal Fight. Pasando a Victory Valkyrie con las piezas 260 Ruber Axel de nuevo, en este caso replicando el Driver Variable, es como si ya estuviera despierta la punta en su último nivel. Lo que no me convence es el rendimiento que tendrá con el Ratchet 260, Cobalt Dragoon no me dejó con una buena impresión de ese Ratchet. En este caso el utilizarlo es por sus dos salientes que simulan la parte del Driver donde se encontraban los tornillos. Más que rendimiento es una decisión únicamente estética, pues en la Blade se encuentra funcionado lo que era el Ledger con el disco, viéndose alteradas las tres salientes principales de Valkyrie a un Bey de seis salientes. Si bien Valkyrie siempre tuvo esas tres salientes extra, no sobresalían tanto como para interferir en sus salientes principales. Sumado a que ahora esos salientes no son tan prominentes, la potencia de golpe parece que será disminuido. Pero hay un factor nuevo en Beyblade X que es el Extreme Dash, así que veamos cómo influirá en su desempeño. Como hemos visto se están concentrando más en los detalles y referencias en estos remakes, siendo con eso en la parte de abajo de la Blade donde se acomoda el Ratchet, como esa parte simula el disco en Burst, como en ese entonces podemos ver las estrellas que se encontraban en los discos de Burst. Después de mucho tiempo y teorizar su función, al menos en este video mencionaron que su utilidad era para diferenciar un disco de otro, en caso de combatir contra alguien con el mismo disco, tener algo que los haga diferente en caso de que ambos explotaran. El remake de Victory Valkyrie puede tener de 1 a 4 estrellas en homenaje a los discos. Respecto a las estampas, es un caso similar a Dragoon, el borde de la Blade es de metal y el centro de plástico, por eso se encuentra la misma línea de separación entre los materiales, cosa que se puede resolver de la misma manera con una variante en los stickers. Pasando al lanzador, no hay ninguna novedad, únicamente el color para parecerse al lanzador de Burst. Por último y no menos importante tenemos a Transworld 360 Flat, como sabemos este es a simple vista el mismo Transworld, con el que se estrenó el sistema de Beyblade X. La diferencia más notoria es en la estampa del centro, ya que es una estampa brillante estilo holográfica, y al igual que los demás base, este incluye dos versiones de estampas, en la otra versión el juego que sale de Transworld forma el 25 por motivos del aniversario de Beyblade. Este también incluye un Winter Launcher, pero al ser el mismo que utiliza X, a simple vista se ve común o normal, para diferenciar el lanzador de este set con los otros, en lugar de decir el nombre del lanzador, ahora hace alusión al 25 aniversario. Por último vemos las estampas para todos los base, y como última novedad es que a este Transworld le podrás poner estampas que hace referencia a todos los base de los antiguos protagonistas. Las del centro siendo homenaje a Dragon, después siguen las de Pegasus y por último las de Valkyrie, siendo este el Bey que homenajea 25 años de historia de Beyblade. ¿Qué te parece este set del 25 aniversario? ¿Piensas comprarlo? Pasamos a lo siguiente, se anunció un set que como ya había mencionado en otro video, donde hablaba que diversos base no eran evoluciones, sino variantes donde se podría crear un deck basado en un arquetipo. Y justamente aquí tenemos eso, donde incluyen los tres Dran en versión metal coat blanco, las piezas no son las del combo stock, pondré imágenes donde se podrán apreciar el combo de cada Bey, y eso no es todo, incluye un lanzador de cuerda que combina con el color blanco, un set que en lo personal lo veo más para colección. Continuando con nuevos productos tenemos otro set que incluye una versión UX de Night, de nombre Nightmail. La novedad que más resalta en este Bey es que incluye tres bolas de metal, tal vez antes con los Bey de plástico esto podría agregar un poco de peso, pero ahora que toda la blade es de metal, se transforma en algo más estético, casi siempre estas cualidades influyen muy poco realmente, resaltando más el diseño de la blade que se concentra en la amortiguación de golpes. Continuando con las piezas, un rachet con una altura nueva, siendo 3.85. Al intentar traducir sus características no me quiero arriesgar a confirmar algo que no es, pero se menciona algo de tres zonas para evadir ataques. Por último tenemos el beat Bound Spike. Y para los que estén familiarizados con Fafnir, les alegrará el saber que éste tiene la misma habilidad que Nothing, la cual es amortigua la caída gracias a que la punta se contrae. Cada vez más cerca de tener su remake, esperemos que éste si robe energía. Las demás piezas, lo más resaltante es Tail Terra, un Bey que vimos primero en Hasbro y será su primer lanzamiento por parte de Takara Tomy. Dos versiones, Metal Code, una de Tirano Beat, un Bey que era premio de Random Booster y de Hell's Hammer. A su vez incluye un nuevo beat que es Ruber Axel, el que vimos en los remakes que mencioné antes. Lo demás son recolores de piezas ya conocidas. Ya para terminar, como mencioné en otro video, el Bey de Silverwulf terminó siendo del maestro de Kamen X. Aunque era algo obvio, de todos modos, muchas veces lo que parece obvio no terminó ocurriendo. De momento, estas fueron todas las noticias de las cuales me he enterado. En cuanto tenga las suficientes noticias, haré otro video. Así que recuerda, tú también puedes ser un gran Blader.